Es un compromiso del gobierno departamental culminar este importante proyecto que nos va a permitir la prestación del servicio de salud nivel 2 a más de 300.000 personas del norte del Cauca. Este compromiso gracias al que el Ministerio de Salud permitió ampliar el plazo del convenio, ampliar la red y nosotros como gobierno departamental colocamos los recursos para que se terminen las obras de infraestructura. El gobierno nacional asumió también la dotación de este importante hospital. En este ejercicio estamos en los procesos contractuales para poder terminar esta importante obra que la reclaman todos los quilichagüeños y nortecaucanos. Es un compromiso nuestro de terminar esta infraestructura que va a permitir dignificar la prestación del servicio. En el cronograma inician las obras de infraestructura física para el mes de agosto. Tenemos que hacer un acompañamiento las vedurías, la administración municipal, el consejo, la misma empresa social del estado y toda la comunidad para que no tenga ningún contratiempo y se pueda finiquitar de una vez por todas esta magna obra. Ya con la gerencia, que es la persona que no solamente tiene la administración de esta infraestructura sino también el conocimiento técnico, tomará las determinaciones que haya lugar en aras de mejorar la prestación del servicio. Bueno, la verdad quedo satisfecho y agradecido con el gobernador del departamento del Cauca, el doctor Octavio Guzmán, que ha venido hoy a Santander de Quilichá a hacer seguimiento a varias obras como estas del Hospital Francisco de Paula Santander, como la Quinta, como la Vía de la Palomera. Y aquí particularmente en el hospital, en el nuevo hospital, lo que se ha hablado es que se está pendiente de un traslado en la asamblea de unos 12 mil millones de pesos que van a hacer que se haga cierre financiero para la nueva licitación que debe salir hacia los primeros días del mes de junio y debe estar asignada hacia el mes de agosto, que es donde se empiezan las obras físicas del hospital para tratar de terminarlo lo más rápido posible. Se ha hablado también con el nuevo gerente, con el doctor Gabriel Quiñones, de que en el transcurso de este año se abra alguna parte del hospital que es independiente y de esta manera va a poder ya entrar en uso nuestro nuevo hospital. Nosotros los que estamos trabajando desde la Administración Municipal de Quilichá somos todos a la cabeza nuestra buscando que la salud de los quilichagueños y los nortecaucanos mejora y definitivamente la opción es que se termine esta obra y aquí bienvenido el gobernador y agradecerle por sus acciones para que de esta manera podamos entre todos contribuir a que la salud de los quilichagueños esté cada día mejor. Yo creo que es importante el compromiso que adquiere el señor gobernador con la región del norte del departamento del Cauca, la viabilidad que le da el Ministerio de Salud y Protección Social para la terminación de este proyecto tan anhelado por todos los quilichagueños y nortecaucanos, indudablemente esperamos que esos tiempos se cumplan. O sea, ya está la plata, ya está la viabilidad por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, falta simplemente hacer una gestión ante la asamblea departamental para ingresar unos recursos y de allí ya la parte de contratación. O sea, según los tiempos, en este mes de mayo se termina lo que tiene que ver con la asamblea para que entre junio y julio se entre a la parte de licitación y se pueda adjudicar y empecemos y tengamos un trabajo de agosto a agosto, o sea, que esperamos los quilichagueños y este servidor que a más tardar en septiembre ya estemos todos acá. Creo que hay algo que es recuperar la esperanza y de victorias tempranas, o sea, no podemos, como ustedes ven, esta área donde nos encontramos está casi terminada, o sea, sus puertas, sus baños, techos, la parte eléctrica, la parte del sistema contra incendio está ya terminada. Lo único que requerimos entonces es que se pulan los pisos, que se aísle la parte de consulta externa de las demás zonas donde van a trabajar, donde van a continuar y poder nosotros empezar a servirle, a poner en servicio de la comunidad nortecaucana esta ala que es la de consulta externa. Yo creo que eso va en beneficio de que la comunidad de nuestro norte del departamento sienta confianza y crea en que por fin se va a terminar esta obra tan anhelada por todos. No, yo creo que lo acaba de decir el señor gobernador, o sea, el compromiso de él como la primera autoridad del departamento, el compromiso como gerente en términos de apropiarme de lo que tiene que ver con la vigilancia de la obra, va a permitirle que la comunidad, si le colocamos en servicio inicialmente esta aula, recupere precisamente esa confianza que ha perdido. Y eso es a lo que me refiero en términos de poder dar el servicio a la institución por etapas. Este es un bloque, yo creo que ustedes pueden hacer un paneo para que la gente entienda lo que les estoy diciendo, este bloque de consulta externa y de la parte administrativa no interfiere con las obras hacia la parte de hospitalización y de urgencias. Podríamos cerrar la zona que da hacia la parte de hospitalización e imágenes diagnósticas con material que no permita el que polvo, ruido, se venga para acá y las personas puedan trabajar. Es simplemente un trabajo de ingeniería que ellos tendrán que decirme en términos del anhelo que uno tiene, si ellos me podrán decir si se puede o no se puede, pero ahorita no lo podemos dar como un hecho de que vamos a abrir la parte de emergencias, tenemos que esperar. Uno, mirar al contratista, plantearle al contratista lo que queremos, lo que anhelamos y llegar a acuerdos de voluntades con ellos. ¡Gracias!